Bueno, seguimos en el acompañamiento en estos Juegos Paralímpicos París 2024, territorio francés, y muy contentos, muy orgullosos del desempeño en la competencia de nuestros paratletas. Juan Alejandro Campas Sánchez, a mí también me molestan cuando digo Carlos Alberto Tavares Maya, así me dice nuestro director. Qué bueno, Juan Alejandro, dos medallas de bronce, su primera Paralimpiada, de manera que esto es absolutamente valiosísimo para usted también, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viste toda la historia? ¿Cuándo llegó el paratletismo? ¿Cuánto tiempo se preparó? Bueno, pues tuve la oportunidad de primero estar entrenando como en el área de convencional, no es un secreto, ya las muchas personas que me conocen ya saben que estuve un tiempo desempeñándome como atleta en el deporte convencional, pues aún no sabía, pues de que, tenía el conocimiento, pues de que cuando era niño sí me dieron unas convulsiones, y pues a raíz de, cuando ya terminé la carrera profesional en la Escuela Nacional del Deporte, ingresé a laborar con la... ¿Qué terminó? La carrera profesional en deporte. Cuando terminé la carrera profesional en deporte, comencé a trabajar con la Liga del Valle, agradecidos, y ahí comenzó todo este hermoso camino del deporte paralímpico. Ahí fue donde pude comenzar mis primeros trabajos como monitor, y a raíz de ese acompañamiento pudimos, los profesionales del área de la salud y los entrenadores pudieron descubrir esa pequeña... es un talento, una habilidad que desarrollan los clasificadores, los entrenadores, porque sabemos que estamos en una categoría, en la rama del paratletismo, que está muy al límite de una persona convencional, pero te permite entrar al deporte paralímpico. Agradecidos con ellos, bendiciones, y esperamos que sigan trabajando muchos años de vida para ellos, para que sigan aportando ese conocimiento a nuestro país, sigan sacando, sigan descubriendo nuevos talentos en el deporte para nuestro país. Bueno, bronce en 100 y bronce en 400, ¿no? Es una muy buena cosecha para ser la primera para la Olimpiada. Sí, la verdad, trabajamos después de haber clasificado hace tres meses, clasificación médica funcional, marca registro, registros, trabajamos muy duro estos tres meses, enfocado neto a estar en Podium en las dos pruebas. Y como digo, gratitud para todos. Tuvimos la posibilidad de estar en la concentración en Cali, continuar con una concentración aquí en Cali, y empalmar de una vez con las competencias que nos permitió en ese corto lazo de tiempo, poder empalmar un excelente nivel competitivo. Y unos objetivos que traíamos con el equipo de trabajo, se logró, que era estar en podio en esas dos pruebas, y aquí están los dos resultados. Espero que a todas las personas que estuvieron aquí apoyándonos, a todos, se la disfruten. Yo creo que después de... Hay algo que no tiene precio. Cuando tú haces algo por amor y tú le colocas ese empeño, le colocas esos sentimientos, cuando ya llegan esos resultados, eso no tiene precio. Solamente gratitud y disfrutárselo. Y a mi familia y a mi pareja, gratitud. Yo creo que sin ellos no hubiera posible estar aquí. Muchas veces en mi carrera, en esta vida, el deporte, pretendía dejarla y hacer otras cosas, pero miraba atrás y decía, tengo unos padres que están ahí apoyándome, y yo sé que no los puedo defraudar en ellos, porque si ellos creen en mí, es porque yo soy capaz de poderlo lograr. ¿Siguen celebrando en WAPI? ¿Cuándo les va a llegar? En este momento, pues todavía no sé cuándo puedo llegar a WAPI, porque el calendario deportivo todavía no termina. Tenemos el mes que viene, tenemos un evento en Interliga. Hay que trabajar para ese evento de Interliga. En noviembre tenemos el Campeonato Nacional Juvenil, que también tenemos una gran responsabilidad con el Departamento del Valle para ese evento. Así que tenemos que seguir trabajando para eso. Esperemos a ver cómo sacamos el espacio para poder llegar ya a nuestra tierra. Y a comenzar de una vez el próximo ciclo que lo lleve a Los Ángeles 2028. ¿Eso es de una vez? Sí, sí, esa es la actitud. Ya con este nivel, esperemos tener todo el apoyo de las diferentes instituciones, desde el Comité, la Federación, la Liga, los clubes, todos. Podemos gestionar que nos permita generar una buena estabilización y un buen proceso en estos cuatro años para llegar en las mejores condiciones y seguirle dando toda esa alegría al país que realmente se lo merece, se lo merece el país, que le sigamos aportando esas alegrías. No todo el tiempo es despertarse y mirar ciertas noticias trágicas, también es despertarse y darnos de cuenta de que los colombianos están haciendo historia, están dando una medalla, están cogiendo el diploma olímpico, clasificaron unos Juegos Paralímpicos. Eso también hay que seguir aportando toda esa alegría a nuestro país. Reiteramos nuestro orgullo como colombianos y auguramos muchos más ejercicios. Esto apenas comienza y eso se va a convertir en plata, en oro, seguramente, no a largo, sino a mediano y corto plazo. Bueno, esperemos que así sea, a seguir trabajando, ya a disfrutárselo, ya es historia, estos resultados ya son historia y a seguir generando, dejando una buena historia a nuestro país en este hermoso deporte, lo que es el paratletismo. Son las noticias positivas que entregamos desde París en estos Juegos Paralímpicos 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!